Yo ya había empezado más allá del rosa en mi podcast en el 2018, con unos audífonos conectados a mi celular, en la sala de mi casa, platicando, obviamente no, sin mucha producción, sin muchas ganas, saqué cinco episodios y ahí se quedó. 2018, 2020, pandemia, digo, no voy a retomar, saco cinco episodios, no me aplico y ahí se quedó. 2022, el año pasado, la tercera vez, era yo buscando hablar de otras cosas como para liberarme un poquito de estar todo el tiempo con estos temas. Y aparecía yo en un hicieron de feminicidios y de verdad me estaba consumiendo bastante. Digo, ya, vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a hacerlo bien, vamos a meterle producción, tiempo, poco y todo. Y así es como retomo más allá del rosa. Y para mí, creo que ha sido una de las experiencias más increíbles, inspiradoras, arrumadoras también que he tenido, no solamente a lo largo de hacer contenido, sino en mi vida en general, en mi corta vida de 27 años. Por mí yo ya me creía, no soy deconstruida, no, pero yo ya estoy bien deconstruida, un 100 para mí, y vámonos, me siento con todos estos personajes, con todas estas mujeronas, hombres también, a platicar de su vida, a visibilizar diferentes realidades, que vivieron a darme así, con unos cachetadones, que fue como, para mí, sentarme con estas personalidades ha sido definitivamente un reto. Y ha sido abrir la puerta, no a un nuevo mundo, a una nueva cataxia, a un nuevo universo con cada persona que he tenido frente a mí. ¡Ah, la madre de Bruno! Y mucho no fue solo él, ¿cómo puede ser que esto está pasando en mi país? Sino, ¿cómo puede ser que yo no sabía que esto estaba sucediendo en mi país? Porque desde el feminismo hablamos mucho sobre cómo el machismo afecta a la mujer, de cómo nos limita, nos justifica, nos violenta, nos discrimina, nos identifica, etcétera, 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 sí, claro.